Muy buenos días, disculpen estas fachas, te voy levantando, pero el motivo de este video es mostrarles todo lo que hago mañana, así que quédense, estará muy interesante, ahorita no voy a parar, voy a solucionar, no tengo que bañar, porque hay bastantes cosas que hacer hoy, así que... Pues ya, nos bañamos, nos desayunamos, ahorita voy por mi buen amigo Manuel, que nos va a ayudar el día de hoy, y pues, a seguir con esto, por el buen Manu que ahí viene. ¿Eh? ¿Sí? ¿Dónde estás? Saluda. ¿Ya listo? Listo para grabar. Pues vámonos. Pues ya estamos aquí, listos para mi segunda comida, son claras de huevo con una taza de arroz, voy ahorita a preparar las siguientes comidas, porque tenemos que salir a hacer algunos pendientes, y pues a comer, se ha dicho. Ya quedó, digo, soy el mejor cocinero, pero aquí mis claritas de huevo, es la segunda comida, un poco de café, y hay que activarnos, porque hay bastantes cosas que hacer hoy. Toca cocinar, porque hay que salir gran parte del día, aquí tenemos la comida congelada, gracias a mis amigos de Karpoviz, que al rato vamos a ir, porque ya no tenemos comida. Entonces, esto es lo último que nos queda, tenemos carne, pollo, el pollo está aquí abajo, y ahorita pues mi dieta se basa en eso. Carne, pollo, gras de huevo, es la base de mi up season, ahorita no planeamos competir hasta el próximo año, y este, solo mantenernos, seguir avanzando poco a poco, mejorando todas las fallas. Seguimos aquí en la cocina, horas y horas todos los días, estamos haciendo una porción de pollo, una porción de carne molida, aquí, bueno, mis suplementos para irme al gimnasio, acá por lo que vean, pues, tenemos la proteína, podemos llevar unos sobretillos de microwave, este, acá tengo lo demás, obviamente, de gas, acá, Testrol, más Nitraway, CLA, los Flex, que a mí me encantan, que bueno, son estos, nunca pueden faltar en mi entrenamiento, me ayudan a recuperarme, mi Nitra Flex, ya sea el normal, o este, que me encanta también, el Nitra Flex Born, que trae termogénico, es un poquito más fuerte, pero para los días de pierna, es increíble. Entonces, parece que nos cambiamos de casa siempre, y cuando vamos al gimnasio, con la maldita ballena, pero hay que llevar todo. Estoy ya preparando mi maleta, ya para salir con todo lo del gim, les voy a mostrar un poquito lo que es espacio, mi cuarto, soy fan de las gorras, tengo algunas, de las marcas que me patrocinan, es como un pequeño altar de mis cosas, tengo fotos de mi familia, soy fan de los superhéroes y de ese tipo de cositas, regalos, algunas medallas de mis competencias, es como un pequeño altarcito donde yo tengo todo lo que es especial para mí, algunos cuadros, fui futbolista, este, y bueno, esto, esto es una chulada, no, me encanta, lo voy a hacer en grande y lo voy a poner en la pared. Por acá, también soy fan de los tenis, aquí tengo algunos, los demás están aquí guardados, y pues es un espacio chiquito, pero es muy mío, tengo todo lo que me gusta, así que vamos a seguir con esto. Pues ya estamos aquí en camino, ahorita vamos con un muy buen amigo, vamos a hacer ahí unas cosillas padres, algunas fotos, algunos videos, vamos a entrenar, y pues a seguir comiendo también, hay que dejar de comer en todo el día, adelante. Ya llegamos después de mil horas de tráfico, estamos acá en el zona fin de Escoviacán, vamos a entrenar, vamos a grabar algunas cosillas acá con unos amigos, con unas atletas que son amigas mías, va a estar muy bueno, check in. La verdad es que me estoy muriendo de hambre, es como me lo he empezado en el trayecto para acá. Voy a echarme otra comida que, bueno, realmente es una toma de proteína con un plátano, para antes de entrenar con muy buena energía. Ya estamos listos para empezar, estamos aquí en el gimnasio, voy a calentar, voy a hacer unos estiramientos, esto lo hago siempre, antes de entrenar hay que calentar muy bien, no se olviden de eso, vamos a disfrutar, vamos a servirlo a su completo hombro y a su estirco. Ya terminamos de entrenar, con todas las fotos y todo, estoy bien comiendo con mis amigos, con yo, con los amigos, con ellos, 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 ahora, esté, cansados, pero vamos a darle ahí a muchos colores que les estamos diciendo acá con unos ganchos, por lo cual estoy muy agradecido porque también pertenezco a su equipo, a las tiendas, está súper cool, nos vemos junto siempre y van a haber buenas orles sin masa del agua. Y ya vamos saliendo al gimnasio, ahorita hay que correr al lugar donde yo consigo la comida que se llama Carpofish les va a encantar el concepto que tienen y pues a agarrar la comida porque ya no tenemos nada en la casa no hay nada en el tráfico, entonces se que surtimos viendo hoy pollo, carne para todo lo de la dieta Ya llegamos un poquito tarde porque pasamos por el tráfico pero ya al fin tenemos las comidas ¡Gracias! 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 Y bueno para los que no sepan que es Carpofish pues en este lugar literal te hacen todas sus comidas para todos los que andan corriendo, todos los oficinistas, los que ponen el pretexto de no tengo tiempo para llevar mi dieta este es el lugar correcto para ustedes tenemos un código de descuento, solamente digan MEMO10 y contáctense con ellos para que tengan su programa alimenticio al 100% cumplan con su dieta, ellos les cocinan o les pueden mandar su comida en el club para que ya no se preocupen por ir al super Hace unas semanas hicimos este programa y ya está ahorita al aire vamos a ver mi reacción de como me ve la tele el oso nacional ¡Gracias! 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 se está cayendo en la mano no 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 se cae muy bien yo no conozco a ninguna estos brazos no se hacen tejiendo chapritas ¿verdad? No no, para nada creo que forcément que pueda llegar a las 68 de stepan y al costón ¡en donde túndole! si límea neutras eh hasta arriba y hasta abajo ahí está la interventora de gobernación llega y dice que no cuenta, no contó y vaya que es el momento 69 69 10 10 7 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 Pues ya vamos a descansar, ya aquí vamos de regreso este, este es un día en mi vida un poquito diferente o cositas extras que no hago este, a diario pero quería mostrarles un poquito más de mi espero les haya gustado, lo hicimos con mucho cariño este, suscríbanse al canal activen notificaciones y déjenme un comentario aquí abajo en la cajita para que ustedes elijan también el tipo de contenido que quieren vender en este canal les mando un fuerte abrazo muchas bendiciones mucha fuerza